¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No ha podido conectar el pase! ¡Directo al espacio libre! ¡Golpea el espérico hacia el corazón del área! ¡Cayó! ¡Pero el árbitro no ha pintado nada! ¡No! 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 ¡Pero dispara! ¡Mamma mía! ¡Trágame tierra! Ha tenido una buena oportunidad y no la se ha ido a aprovechar. Bueno, mala suerte. Han pasado 15 minutos. ¡Qué gran labor defensiva! ¡Qué tiene en el ataque! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Un disparo seco! ¡El portero ya sabía que iba arriba! ¡Mamma mía! ¡Cometió falta! ¡Gran ocasión por la marca! La pelota El portero decidió que era muy complicado bloquear la pelota y la despejó ¡Corner! ¡De cabeza a la puerta! ¡El portero la vio venir! ¡Tienes que avanzar! ¡Corta el defensa! ¡Mantiene la pelota! ¡Ahí puede haber peligro! ¡Estás en el área! ¡Vaya retraso lo acaban de hacer! ¡Consigue esa puerta! ¡Es una distancia ideal! ¡Hay un alto porcentaje de posibilidades de lanzamiento directo! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Por encima de la rueda! ¡No hay que tener miedo a fallar! ¡No hay que tener miedo a fallar! ¡En este juego si no se chuta no se marca! ¡Intercepta! ¡El pase no llega a su destino! ¡La pelota salió en posición ventajosa! ¡Debe colgar el balón al área! ¡No iba volando! ¡El cancerbero sin problemas! ¡Poquito para llegar al descanso con el marcador en tablas! ¡Gran corte! ¡La juega por la zona central! ¡Disparó sin mucha concentración! ¡Y claro! ¡Le ha salido desviado! ¡Han añadido solo dos minutos de prolongación! ¡Pero dispara! ¡Ahí! ¡Claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡Pudo ser tarjeta! ¡Y desde luego me dio la impresión que lo merecía! ¡Final de la primera mitad! ¡A algunos se les ve cansados! ¡Les va a venir bien el descanso! Me sorprende que ya han podido mantenerla igualada, ¿eh? Porque su juego hasta ahora no produce nada. No parecen convencidos de lo que hacen y no utilizan todo el espacio disponible. ¡Pero disponible! ¡Se le da paso a los siguientes 45 minutos! ¡Es evidente que ha faltado acierto de cara al gol en la primera mitad! ¡Pero yo confío en que a partir de ahora veamos goles! ¡Demasiado fuerte! ¡Tiro largo hacia arriba! ¡Hacen muy bien en mantener el balón! ¡No han conseguido rematar la jugada! ¡Pega fuerte hacia adelante! ¡Balón robado en el último pase! ¡Entrada fuerte! ¡Merecedora de Sanción! ¡Tiro libre! ¡Gran acción defensiva! ¡Gran acción defensiva! No, el tiro no era bueno, salió desviado por el palo izquierdo. ¡Dentro del área! ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡Vuela en plancha! ¡Ese tiro se va por la izquierda! Ha conectado muy bien con el centro, pero ese cabezazo no ha sido bastante preciso. ¡El balón no llega a su destino! ¡Buena posesión para el rival! ¡Bonita recuperación! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Se va! ¡Y por mucho! ¡Yo creo que no esperaba este fallo! ¡Le pegó muy convencido, pero sin puntería! ¡Llega el contragolpe! ¡Mueva suerte desde ahí! ¡Buen intento! ¡Aunque sin puntería! ¡Robo de balón por parte de la defensa! ¡Finalmente pierde el balón en zona de peligro! ¡No! ¡Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego! ¡Pero dispara! ¡El guardameta decidió adelantarse para coger el balón! ¡Mueva suerte! 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 ¡Mueva ¡Han recuperado el balón! Así regala la posición. Por ahí no consiguen pasar. ¡Ahí lo están bordando! ¡Dicta venda! El cuarto árbitro saca el cartel. ¡Un minuto más! ¡Dicta venda! ¡Excelente pared! ¡Gran acción defensiva! ¡Sonados y bajos! ¡Se acaba el encuentro! ¡Hasta los jugadores están sorprendidos con esta derrota! Desde luego, no esperaban empezar con...